Hola, estamos en la mesa de 360 y tenemos una invitada muy especial que es la gerente del área de fiscalización de la administración financiera de la república. Ahí en la Contraloría General de la República está doña Julissa Sáenz Leiva, que es economista, magíster en estadística y máster en administración pública. Usted ve un número, doña Julissa, y lo parte en un montón de pedazos. ¿Cómo está? Muy bien, usted. Muchísimas gracias por la invitación. Ese es el futuro, ¿verdad? La ciencia de los datos, poder tomar decisiones con base en información. Así es. Doña Julissa, la situación del país estaba en un modo de preocupación, en un modo de atención prioritaria. Bueno, llegó la pandemia, llega la pandemia, doña Julissa, y esto hace que la crisis sanitaria haga efectos verdaderamente catastróficos en la actividad económica y que pone al sector público también como protagonista. ¿Cómo podemos evaluar este momento país que vivimos, doña Julissa? Bueno, ya desde antes, ¿verdad? Sabíamos que estábamos operando en un entorno muy vulnerable, ¿verdad? Con un cierto nivel de incertidumbre, un entorno muy complejo, ¿verdad? De una situación fiscal complicada para nuestro país, con mucha ambigüedad, ¿verdad? Lo que se conoce como los ambientes buca, ¿verdad? Ahora, viene la pandemia y todo eso se exacerba, ¿verdad? Todo el nivel de incertidumbre en el que entramos a operar nos obliga como sociedad a empezar a buscar, bueno, ¿cuáles son esos escenarios o qué puedo yo hacer bajo diferentes escenarios, digamos, económicos? Y eso nos lleva a que tengamos que tomar decisiones, ¿verdad? Tener una visión prospectiva, ¿verdad? Entonces, fiscalmente, ¿verdad? Como usted menciona, a principio de año esperábamos una economía que creciera a 2,5%, ¿verdad? Después, a inicios de la pandemia, el Banco Central ajusta su proyección a un decrecimiento de 3,6% y ya en este momento, digamos, se espera un decrecimiento del 5%. Eso lo dice el Banco Central, así es. Es correcto. Entonces, ¿cómo afecta esto los presupuestos institucionales, verdad? Esto entra a afectar los ingresos de muchas instituciones, ¿verdad? Además, se han tomado medidas que tienen que ver con legislación, por ejemplo, que aprueban moratorias fiscales y entonces, como sector público, tenemos que pensar como en esa sostenibilidad, ¿verdad? ¿A qué es lo que nos estamos enfrentando? Porque el sector público provee bienes a la ciudadanía, especialmente a la más vulnerable, ¿verdad? Que en este momento, digamos, está realizando una serie de transferencias y es importante pensar en cómo esto va a poder ser, digamos, sostenible, ¿verdad? En el mediano y largo plazo. Vea que usted hace una muy buena radiografía, doña Julissa, pero además, esta pandemia no solamente en Costa Rica, es una pandemia global. El Fondo Monetario Internacional habla de un 4.9 y lo cataloga, y lo voy a decir así, entrecomillado, como particularmente agudo, doña Julissa, específicamente para un sector que es vulnerable, que es el de bajo ingreso, ¿cómo podemos explicar esas declaraciones que da el Fondo Monetario Internacional ahora operacionalizado a nuestra realidad? Doña Julissa. Sí. Vamos a ver, la economía costarricense, ¿verdad? Es una economía pequeña y abierta. Nosotros dependemos mucho de las ventas que realizamos de bienes y servicios en el exterior. A manera de ejemplo, hay un sector muy importante que depende de los impuestos que se cobran, por ejemplo, al ingreso del turismo, ¿verdad? Todas estas instituciones que pasan a tener ingresos casi que de cero, ¿verdad? Al primer semestre, sus ingresos se disminuyen a la mitad, pero el segundo trimestre fue básicamente de cero, ¿verdad? Estamos hablando de instituciones como el Instituto Costarricense de Turismo, el Servicio Fitosanitario del Estado, el Consejo Técnico de Aviación Civil, ¿verdad? Entonces, estas son instituciones que van a ver sus ingresos afectados, ¿verdad? No solo con el impacto consiguiente en el sector público, pero ya a nivel económico, digamos, hay sectores que dependen de estos recursos. Estos otros ingresos, ¿verdad?, que se generan por la actividad económica, por ejemplo, producto de los impuestos a las contribuciones sociales, ¿verdad?, pasan a ser entregados a instituciones que generan transferencias a sectores altamente vulnerables. Entonces, por ejemplo, FODESAF ha tenido una menor cantidad de recursos, de ingresos producto de esto, ¿verdad?, justo en un momento en el que más bien la demanda de esto se requiere. Entonces, el país deberá, digamos, atender en este momento, que pensamos en un momento que iba a ser transitorio, ¿verdad?, pero el tema de la pandemia se empieza a extender y realmente en este momento no conocemos, ¿verdad?, cuál es, o sea, cuándo va a haber un fin de esta situación. Entonces, efectivamente, como usted menciona, todos los actores públicos y privados, ¿verdad?, tenemos que hacer un análisis integral de esta situación para ver cómo, como país, logramos avanzar, ¿verdad?, que no es un asunto de la pandemia, porque también ya desde antes la situación fiscal era compleja, ¿verdad?, pero sí se requiere de tomar decisiones que conduzcan hacia una mayor eficiencia en lo que es el uso de los recursos. Ahora, en todo ese panorama también se ha hablado mucho en algún momento de tocar el bolsillo de los costarricenses y hay un sector que ha dicho que no es momento de hacerlo. ¿Cómo enfrentar ese desafío, doña Julissa, usted que también conoce y estudia muy bien todo el proceso desde el fisco? Bueno, ahí la situación es que, por ejemplo, la mitad del presupuesto se financia con endeudamiento, ¿verdad?, cuando viene la pandemia, básicamente, de los ingresos tributarios se espera una caída como una disminución de un 20%, ¿verdad?, eso es en torno como al 3% del Producto Interno Bruto. Entonces, si teníamos una carga tributaria del 13%, ¿verdad?, con una menor cantidad de recursos disponibles, vamos a tener que financiar no solo lo que ya teníamos, sino un mayor gasto para atender a esta población vulnerable que se ha estado, digamos, estructurando en todo lo que es el tema del bono proteger. Entonces, hay una serie también de proyectos de ley que tienen que ver con recursos, digamos, con disminución o generar exoneraciones a ciertos sectores, por ejemplo, el tema de la propiedad de vehículos, lo que se conoce como el impuesto a la propiedad de vehículos, lo que se conoce como marchamos, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones lo que vienen es a disminuir los ingresos del Estado, ¿verdad? Y si el Estado no ajusta por el lado del gasto, eso implica que más bien va a haber que endeudarse más, lo que hace que entremos en una situación todavía más complicada, porque entre más endeudamiento tengamos, más intereses vamos a tener que pagar si la deuda es más grande, lo cual empieza a estrujar el resto del gasto. Entonces, estas son cosas que tienen como que ser analizadas de forma integral. Me quiero quedar con esas frases de cómo la posibilidad de endeudamiento también podría meter en más aprietos al país. Estoy con doña Julissa Sáenz Leiva, de Contraloría General de la República. Ya regresamos en este segundo bloque con más materia en el orden de la realidad que vivimos económica de este país. Regresamos, estamos en la mesa de 360 con doña Julissa Sáenz Leiva, de Contraloría General de la República, la gerente de área de fiscalización de la administración financiera de este país. Doña Julissa, ahora usted nos hizo un retrato muy valioso que merece la pena retomar, y es que la realidad de muchas de las instituciones significó el no tener ingresos. Por ejemplo, las que se dedicaban al turismo, eso tuvo una afectación directa sobre un sector que inclusive decanta en el último productor, que es inclusive quien hace el pescado para el hotel. Y para ponérselo en términos claros, estoy hablando de personas, entonces tenemos que leer también el desempleo en esa ecuación, de todo lo que usted nos planteaba hace un rato en el primer bloque. Estamos hablando nada más y nada menos de 500,051 personas desempleadas. Esto, obviamente, representa uno de los desafíos más grandes que tiene la administración pública. ¿Son los bonos proteger el único modelo o la forma adecuada de esta economía casi de subsistencia en este momento para sacar la tarea? Bueno, efectivamente, digamos, estamos enfrentando niveles de desempleo del 24%, efectivamente. Como mencionábamos antes, esto impacta ingresos de instituciones como FODESAF, que se dedican a dar recursos a las poblaciones más vulnerables. También visualizamos que donde este desempleo se incrementa pueden haber, inclusive, digamos, afectaciones a lo que son los ingresos de la Caja Costavicense del Seguro Social. El gobierno y la Asamblea Legislativa han asignado recursos en el presupuesto para, digamos, apoyar a la institución que también está atendiendo el tema sanitario. Esto tiene una repercusión sobre el tema de las finanzas públicas y se empieza a hacer como un ciclo donde observamos que la afectación económica que tiene la pandemia empieza a repercutir sobre estos presupuestos públicos y eventualmente a generar como un mayor caos, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí es ¿cómo hacemos para organizarnos, ¿verdad? como país? Porque efectivamente el tema del bono proteger, bueno, está cuantificado, digamos, en este año, ¿verdad? Pero eso implica, digamos, que hemos solicitado apoyos presupuestarios que han sido muy favorables para el país, por ejemplo, recursos del CAF, del BID, de la Agencia Francesa de Desarrollo, ¿verdad? Son recursos de apoyo presupuestario con tasas de interés como muy favorables, ¿verdad? Pero como mencionábamos, esto, digamos, si bien nos ayuda en este momento, no sabemos si va a estar disponible para el otro año e implica necesariamente un cambio estructural en el gasto. Entonces, si estamos requiriendo asignar más recursos a lo que es, digamos, la atención de la población más vulnerable, ¿en qué otras cosas podríamos estar ahorrando? Estamos en lo que es la búsqueda del espacio fiscal. Y, bueno, las mismas tecnologías de información, ¿verdad? Han permitido que, por ejemplo, gastos como viáticos o transporte en el exterior sean cosas que ya no se estén requiriendo en este momento, ¿verdad? Gracias a lo que es esta virtualidad. Entonces, tenemos que aprovechar, ¿verdad? Toda esta transformación digital, ¿verdad? La aceleración de lo que fue la Revolución 4.0, ¿verdad? La Revolución Industrial 4.0 para buscar esos espacios fiscales. Doña Julissa, en ese trabajo que ustedes vienen haciendo desde Contraloría, realizan monitoreos constantes y nosotros como periodistas recibimos información valiosa e inclusive convertida en infografías de cómo podríamos operacionalizar y entender, ver, doña Julissa, dónde podría tratar de organizarse este panorama que ahora lo podemos visualizar mucho como un caos. Ahora, de todo eso que ustedes han podido, digamos, analizar y revisar, inclusive hasta de sistemas municipales, ¿cuál sería la mejor panorámica en la que podríamos ingresar en el próximo semestre? Sí, muy interesante, digamos, eso que usted menciona de cómo también la pandemia transforma, ¿verdad?, el trabajo de la fiscalización y estos son como los espacios de eficiencia que tiene que buscar el sector público. En el caso de la Contraloría, ¿verdad?, donde se empiezan a acelerar la toma de decisiones que antes tomaban un mayor tiempo o procesos deliberativos de mayor tiempo, empezamos a visualizar la necesidad de poder transparentar y dar información de forma más oportuna, ¿verdad? Entonces surge lo que es el sitio, ¿verdad?, de transparencia del COVID, donde tenemos una sección donde se monitorea el gasto público de forma periódica. Y aquí se, digamos, se pone a disposición del ciudadano, ¿verdad?, análisis y no solo análisis, sino series de bases de datos que pueden ser consultadas y sobre las cuales, digamos, se puede hacer análisis para profundizar y poder apoyar, digamos, algunos procesos de toma de decisiones en este país. Entonces, efectivamente, por ejemplo, de eso que usted mencionaba del sector municipal, se pueden, el ciudadano puede ver cuáles son, por ejemplo, las municipalidades que han tenido una menor cantidad de recursos disponibles. Por ejemplo, lo que fue al primer semestre, los ingresos municipales se disminuyeron en 2,1%, ¿verdad?, pero solo en el segundo trimestre la disminución fue del 16,3%, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas municipalidades que están recibiendo menos recursos, ¿verdad?, por una menor recaudación de impuestos como de bienes inmuebles, ¿verdad?, las patentes, las patentes, producto de todo lo que es la disminución de la actividad económica, y con esta información, por ejemplo, se puede realizar análisis y las mismas instituciones tienen que estar haciendo este análisis de cuáles son las acciones que se deben tomar para dar sostenibilidad. Doña Julissa, lo que yo digo es que ese trabajo es muy valioso y ahí está, y es muy transparente, pero, ¿cómo me sirve para poder también identificar que hay malas prácticas? Y si en algunas, ese gasto está mal administrado, es tangible también. ¿En qué tanto Casa Presidencial o el Ejecutivo pone a funcionar ese esquema? Si me lo puede explicar en 30 segundos, genial, si no, obviamente, podríamos ampliarlo más en el siguiente bloque, pero quisiera dedicarle esos 30 segundos a usted de acá para hacer ese cierre fundamental de para qué sirve y cómo lo puedo operacionalizar. Efectivamente, de verdad, la idea es que la ciudadanía, los medios de comunicación, todos tengan a disposición esta información para poder contrastar, ¿verdad?, o, digamos, analizar los datos que son provistos a nivel del Poder Ejecutivo y poder hacer como planteamientos que también coadyuven en esta situación. Muy bien. Vamos a entrar ahora en ese tercer bloque con una pregunta directa para doña Julissa en torno a esa labor de política pública. Estamos en 360 en esta mesa con doña Julissa, quien desde Contraloría nos da una imagen transparente de la realidad costarricense económica. Ya casi regresamos. Arrancamos en esta mesa de 360 en este último bloque con doña Julissa Sáenz-Leiva, quien es gerente de área de fiscalización de la Administración Financiera de la República. Quedábamos ahora en el tercer bloque con un cachito muy interesante, doña Julissa. Ustedes le ponen al país una realidad de cómo pueden organizar sus ideas económicas y eso sirve para un análisis fundamental que usted me lo ha planteado no solamente en el primer bloque, sino también lo remachado ahora en el segundo bloque. ¿Qué tanta voluntad política se ha dado? ¿Hay algún acercamiento desde el Ejecutivo para poder operacionalizar eso? Y se lo digo con toda sinceridad porque en este momento tan difícil que vive el país necesitamos de ese diálogo constante entre las instituciones y que a la hora de esa labor interinstitucional salga algo que en pandemia provoque menos gasto. Coincido completamente. O sea, todos vivimos en este país y tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Pensar en el bienestar colectivo, no en nuestros intereses individuales, ¿verdad? Y poder tener, digamos, información. Pero se ha acercado al Ejecutivo. Se ha acercado al Ejecutivo, efectivamente. Comentarle tal vez que en lo que es la Asamblea Legislativa existe actualmente una comisión que tiene que ver con la reforma del Estado. La Contraloría General de la República, doña Marta Costa, fue invitada a comparecer sobre cuáles podrían ser esas ideas, ¿verdad? De que justo en este tiempo digamos de crisis, ¿verdad? Puedan implementarse una serie de acciones que puedan mejorar la gestión pública. Aquí, como siempre, ¿verdad? Lo primero que se piensa es en el ajuste a las instituciones, ¿verdad? Tenemos las que tienen que ser o son muchas, deberían ser menos, ¿verdad? Y ese es un eje y es un eje importante. Pero aquí el asunto es cómo podemos hacer nosotros los procesos más eficientes, hacer un mejor uso de los recursos, transformar, recoger, digamos, hacer la recaudación, transformarla y brindársela al ciudadano en forma de bienes y servicios de una forma más eficiente. Y aquí, comentarle que el principal planteamiento es el necesario, la necesaria implementación de una reforma a lo que es la gestión financiera pública, ¿verdad? Si nosotros logramos desatar todos esos nudos, por ejemplo, en materia de recaudación, que este país no cuente con información, con cruces de datos que puedan llegarle a los, digamos, a las personas que realmente están recibiendo ingresos y no están aportando, ¿verdad? Doña Julissa, voy a permitirme hacer esa aclaración porque es muy importante. Yo le decía a usted una pregunta muy directa que tenía que ver qué tanto la política pública del Ejecutivo se involucra con estos datos y tenemos como resultado algo que permita que la economía no se deprima tanto. En ese escenario usted no me ha querido contestar, yo la entiendo y respeto completamente eso porque es natural y es un trabajo en el que ustedes han hecho su tarea y eso es muy valioso decirlo porque en esa imagen esa potencia de la Contraloría nos manifiesta que inclusive ahora usted nos ponía otra imagen que es dolorosa que tiene que ver con quienes no pagan impuestos y son mega empresas y que inclusive ustedes nos dicen en un dato muy transparente que gracias a Territorios Seguros logramos conocer acá en el Canal 15 también donde nos encontramos empresas que han sido fiscalizadas de repente nada más en 10 años una vez o dos veces y resulta que reportan cero y son grandes empresas bueno ese cruce de datos es fundamental usted lo acaba de haber dicho y creo que esa es la tarea que tiene que hacer el ejecutivo parece que ese diálogo puedo interpretar yo que no es tan claro ni transparente ni tampoco para mí como periodista parece que yo haciendo esa conversación con usted no tengo una respuesta afirmativa completamente ahora usted mencionaba algo que es muy interesante que es la Comisión Especial de Reforma del Estado y es ahí donde sí Contraloría ha hecho una labor muy importante inclusive de recomendaciones en el marco de ese modelo de integración yo quisiera que usted se centre un poquito en ese análisis que ha planteado la Contraloría en palabras más palabras menos y lo digo como periodista ustedes le dicen al Estado organícesen y planifiquen esa es su tarea cuénteme un poquito entonces desde esa comisión cuál es ese aporte que está dando Contraloría tan importante de manera integrada efectivamente esto pasa por cosas que este país no ha logrado resolver en mucho tiempo vamos a ver la ley de administración financiera se aprobó en el año 2001 vamos a cumplir 20 años y es momento en el que evaluemos si eso realmente nos está sirviendo vamos a ver una ley que cuyos digamos aplica solo casi que al 50% de las instituciones tenemos que migrar hacia que todos independientemente del sector institucional al que pertenezcan puedan cumplir una serie de principios y una serie de sanas prácticas ¿verdad? el a mí no me aplica no debería ser digamos permitido vamos a ver para que la audiencia lea doña Julissa de lo que está diciendo porque lo que dice doña Julissa es a ver diría mi abuelita santa palabra lo que está diciendo usted es que a ver usted dice que deberíamos de ir hacia prácticas sanas eso quiere decir que no hay buenas prácticas y hay que tener mucho cuidado porque en términos económicos eso significa que estábamos sobreviviendo recuerden que hablábamos de un 12% de desempleo doña Julissa estamos en un 24 y es muy posible que en este próximo semestre la veamos en mayores aprietos si la gente ve los monitoreos que ustedes presentan es de que se le paren los pelos por eso un programa como este es tan importante y la dejo seguir cuando usted nos dice que hay que tratar de adaptarse en este modelo de integración que hoy por hoy la contraria lo presenta pero que el estado poca atención le presta no efectivamente digamos si son tendencias digamos a nivel mundial la fragmentación que tiene el sector público costarricense no ayuda a que se haga un uso eficiente de los escasos recursos públicos por ejemplo a finales del año pasado la Contraloría General presentó un estudio sobre cómo hacer un manejo más eficiente de la liquidez ¿qué sucede? aquí las instituciones todas tienen sus recursos en diferentes cuentas bancarias ¿verdad? de bancos comerciales unas están en caja única otras no o sea ¿cómo conocemos nosotros cuál es la disponibilidad de recursos públicos si no es avanzando hacia un modelo donde esto pueda integrarse eso es solo una idea ¿verdad? aquí esto generaría digamos costos o ahorros ¿verdad? en costos administrativos del manejo de estas cuentas en lo que es una menor acudir al mercado financiero para la colocación de títulos valores ¿verdad? entonces estos son solo como una serie de ideas que integran ese gran marco fiscal ¿verdad? que al que debe avanzar el país las normas internacionales de contabilidad bueno igual ¿verdad? ¿cómo ¿verdad? este país tiene información con base en estándares internacionales sobre el sobre el sobre el cual se pueda tomar decisiones adecuadas y es que esto tiene efectos económicos por ejemplo en el caso de las tarifas de las empresas y cosas de esas ¿verdad? entonces todas las instituciones deberían avanzar hacia la aplicación de las de las NIC-SP y las NIF respectivamente ¿verdad? esos son solo como algunos elementos de lo que sería esta nueva gestión financiera pública para que entendamos la contraria con esa labor que hace desde la gerencia doña Julissa le presenta una fotografía dinámica al estado eso además se presenta desde un análisis en el que hay múltiples oportunidades de cómo llegar a esa hoja de ruta en un proceso que puede ser exitoso y que además puede ser sometido a debate yo le tengo que agradecer mucho a doña Julissa la oportunidad de conversar sobre economía una persona que no solamente está formada sólidamente en eso desde lo que significa ser voz autorizada sino obviamente desde Contraloría la gran necesidad de hacer mejor patria gracias doña Julissa gracias a usted el deterioro de las finanzas públicas la afectación en la recaudación la capacidad de respuesta en plena crisis sanitaria es una deuda pendiente la imagen dinámica que hoy les ofrecimos en esta mesita de 360 significa mucho ojalá que el estado haga la tarea de ponerle atención y tratar de colaborar al final con el tremendo momento país que vivimos hasta luego muchas gracias de la próxima de la próxima Gracias.